A mí me pidió César que yo vea, que haga un resumen de la visión en 70 años. 70 años del año 39, yo estaba en tercero y primaria. ¿Qué es lo que ha pasado en esos 70 años? Yo me puse a hacer un apunte y eran, no eran, créanme, eran más páginas de las que se puede leer en media hora, sin comentarlas, porque simplemente todo lo que ha pasado. Yo pertenezco a una generación privilegiada. Es una generación que ha llegado a viajar en taxi de caballos. Yo me acuerdo en Europa cuando era niño, haber viajado en un taxi de caballos, que era un FIAC en francés. Era un coche de caballos. He volado en avión de tela con tubos de aluminio y hélices de madera que seguía para navegación el tren, la línea de ferrocarril del tren. Es la primera vez que yo viajé en avión, tenía seis años. Y me he pasado, sin mentir, varios días en el colegio contándole a todos cómo era viajar en avión, porque los aviones salían en película. La gente hablaba de los aviones y cuando pasaba un avión volando, la gente se paraba a mirarlo. Estoy hablando de hace 70 años, 1939. El mapa era muy fácil, muy sencillo, porque gran parte estaba rosada, que era el imperio británico, una parte azul, que era la parte francesa. En África había partes verdes que eran de Italia. El Congo belga, las colonias portuguesas a ambos lados, en Bozambique, Angola, en fin, etc. El Caribe, un pedacito de América, las Guayanas. Era fácil el mapa. Indonesia era holandesa, había un montón. Hoy en día nada más que en África, yo la otra vez hice una apuesta que me acordaba de todos los países de África, la perdí por uno. Bueno, pero, bueno, ese era el mundo. Era el mundo, la gran novedad, el gran medio de comunicación era el radio. Estamos hablando de que se podía oír Europa. En el 39 estalló la guerra y nosotros escuchábamos la radio de Londres, de Estados Unidos. Estamos hablando de kilohertz de frecuencia. Kilohertz. Es importante que recuerden esa cifra porque el ancho de banda es una de las cosas más importantes en el progreso de la humanidad, creo yo. El ancho de banda, la cantidad de información que podemos pasar en un determinado tiempo entre dos puntos. Estalló la guerra. Yo me he tenido que hacer un apunte, un pequeño resumen acá para ver qué cosas les menciono. Acabó la guerra. Yo acabé el colegio al año siguiente que acabó la guerra. Durante la guerra habían detonado la bomba nuclear. El mundo cambió. El concepto de guerra, el concepto de destrucción, de guerra cambió. La gente se moría de miedo. Hacían bunkers, hacían, bueno, en realidad no sabían bien lo que hacían, pero lo que sí tenían todos en común es que se morían de miedo. Y había motivo, ¿no? Porque vimos lo que pasó en Hiroshima, en Nagasaki. Vimos las bombas, vimos las películas. Y el mundo estaba dividido. Estaba el imperio maligno por un lado y el benigno por el otro. O al menos así estaba dividido el mundo. Nosotros estábamos al lado de unos, o sea que los malos eran los otros. Pero de todas maneras ahí estaba el mundo. Y comenzó una competencia que tuvo resultados sospechos que desde el punto de vista económico no muy buenos porque se gastó una cantidad de plata en armamento tremendo. Pero desde el punto de vista científico eso causó un desarrollo en una serie de campos. Para entonces el señor Sean, bueno, primero, Wiener, Shannon, Von Neumann, comenzaron con, Shannon planteó una teoría de la información. Von Neumann, en fin, construyeron una computadora con el tubo, ojo, con el tubo de vacío de The Forest. Todavía no se había inventado el transistor. Apareció el transistor. Apareció el Máser. La gente habla del Láser, pero apareció primero el Máser porque Láser es de Light Amplification, etc. Y Máser es Microwave. Del Máser sacaron el Láser y le pusieron de nombre un invento en busca de una aplicación. Piensen ustedes, ¿cuántos cientos de millones de Láser se debe fabricar al año? Porque están en todo, están metidos en todas las computadoras, están en todo lo que lee, los discos, etc., etc. Apareció el Láser. Por otro lado, vino la semilla de otra revolución que la estamos viviendo hoy. Y yo siempre lo digo, y creo que Fabiola estará de acuerdo conmigo, que el siglo XXI es el siglo de la biología molecular. Los señores Watson y Crick, en realidad gracias a una foto de la señora Franklin, pero eso es otra historia, descubrieron cuál es la estructura del código genético. Tenemos el ADN. Hubo unas demoras ahí, eventualmente recibieron su premio Nobel, felizmente eran jóvenes porque a los del Nobel varios se les murieron antes de que les dieran el premio. Entre ellos la señora Franklin. Y esa fue el inicio de otra revolución. Mientras tanto, habían inventado, el señor Shockley, en los Bell Labs, el transistor. La computadora es, digamos, lo que habían craneado entre Shannon, bueno, no solo ellos, mucha gente contribuyó y apareció la PC. Todas estas cosas se comenzaron a armar. Para entonces ya la televisión, a fines de la guerra, comenzó en la costa este de Estados Unidos. En realidad la televisión había comenzado en Inglaterra. Había comenzado en Inglaterra antes de la guerra, la televisión comercial. Aquí llegó en el año 51, hay que apurarse. En el año 69, gracias a esta rivalidad y al mundo dividido entre los buenos y los malos, hubo una competencia espacial. Salió el Sputnik. En el año 1957, recuerdo haber estado en Arequipa, en la terraza del Hotel de Turistas, que en esa época era el hotel de turistas, y un gringo estaba con sus largavistas y decía, ¿qué estás buscando? Estoy mirando el satélite ruso. Satélite ruso. Bueno, eso fue en el año 57, creo, y 21, 22 años después los americanos llegaron a la luna. En realidad fueron, dejaron cosas del viaje a la luna, es un tema aparte, pero la salida al espacio hizo progresar un montón. Ojo, aquí creo que nadie sabe que el teléfono celular que tienen en el bolsillo tiene una capacidad de cómputo mayor que la computadora que llegó a la luna. La que llevaba el Apolo 11 tenía menos capacidad de procesamiento y menos memoria de la que tiene el iPhone que tiene César en el bolsillo. Además de que el iPhone hace una serie de gracias que no hubieran servido para nada en la luna, pero vamos a que... Este es el... Bueno. Seguimos de la luna. Fíjense que recién estamos en la luna. Bueno. El... No son las nueve. Yo les prometí que terminaba las nueve. Bueno, la voy a hacer corta. A lo que voy es de que comienza la computadora, todos conocemos, nace la internet, nace la web, la gente confunde gimnasia con magnesia, no es lo mismo. Internet es una cosa y la web es otra. La web es una manera de usar la internet que le ha dado unas posibilidades enormes. Bueno. Y hoy tenemos, hoy estamos ante un mundo cambiante. En el año, hace 20 años, cae el muro y desaparecen los malos. Resulta que los malos no eran solo los malos, había otros malos. Porque han quedado malos también. Y ahora que se suponía que se acababa el imperio maligno, todavía tenemos un montón de malos por todos lados. Pero, en fin, eso alegra mucho a los que hacen armas, ¿sabes? Porque siempre hay un buen motivo para hacer armas. Bueno, entonces, ahora estamos ante una... Un mundo en explosión de comunicaciones. Acuérdense que yo les dije que cuando yo escuchaba radio, hablábamos de kilohertz. Ahora hablamos de terahertz en la fibra óptica, pero de gigahertz en las ondas. La cantidad de información que podemos pasar permite que cada uno de ustedes tenga un teléfono celular y cada uno puede hablar independientemente. Este, ahora ya las frecuencias, la distribución de frecuencias, las calculamos en potencias de 10. En fin, es parte de lo que ha cambiado. Entonces, ahora voy a terminar. ¿Qué es lo que quería yo venderles? La idea de que tenemos que aprovechar todos estos adelantos, sobre todo en materia de comunicaciones, para alcanzar o tratar de alcanzar al primer mundo en educación, que es la única manera de salir adelante. Las ciencias básicas, las matemáticas, las ciencias básicas, el uso correcto del idioma. Estoy de acuerdo en que se debe estimular al máximo la creatividad, pero la creatividad no es excusa para dejar de lado el aprendizaje básico. Sobre todo, el aprendizaje de los principios de física y química, que la ciencia evoluciona y cambia. Las ciencias son como islas. Cuando más crece una ciencia, mayor el perímetro de lo desconocido. Nos damos cuenta de que hay más cosas que ignoramos. La única manera de que la relación de lo que sabemos con lo que ignoramos mejore a favor de lo que sabemos es unir ciencias. Eso ha pasado con la cosmología. Desde que se unió la física, la química, la física nuclear con la astronomía, hemos aprendido sobre el mundo un montón y hemos reducido la frontera. La frontera sigue siendo enorme. 95% no sabemos lo que es materia negra, energía negra, en fin. Pero vamos a que ha mejorado. Y todas las ciencias mejoran. Ahora, ¿cómo mejorar el Perú? Profesores. Las universidades, los colegios, la enseñanza no es locales. La enseñanza no es ni siquiera laboratorios. La enseñanza es profesores que puedan comunicar conocimientos. Como no tenemos suficientes, a pesar de que el otro día he leído que tenemos 98 universidades, ¿cómo serán? Bueno, para que aprovechara al máximo los profesores en el pueblo más apartado del mundo, gracias a la ancho de banda y estas cosas, un niño pedaleando una bicicleta estacionaria puede generar suficiente energía para que toda su clase vea al mejor profesor que puedan conseguir por televisión. Ahora, lo que hay que hacer es entrenar a ese maestro que va a ir allá para que entienda lo suficiente y les enseñe a los chicos a manejar. Y el día que podamos lograr que cada colegial tenga una computadora, la sepa usar, y que haya un profesor en cada clase que sepa cómo funciona, bueno, sería una maravilla. ¿Y por qué no esperarlo? Yo ya no lo voy a ver, pero ojalá de repente algún día llegue. Bueno, 9 y 5, me he robado 5 minutos. Gracias. Aplausos 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 Aplausos